Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a NickPlay, en esta ocasión vamos a hablar del drama, soy Married Antifan, y vamos a hablar de su capítulo número 15, así que sin más, comencemos. Comienza el capítulo con Goohon, declarando que su vida es toda mentira, y ahí se entera que JJ e Aynhyun tuvieron accidentes. Él va a verlos rápido hasta que llega y le avisan que están fuera de peligro. La primera en despertar es Inhyun, quien se enciende culpable de que JJ aún no despierte. Aynhyun quiere estar cerca de Goohon, pero él le pide tiempo para pensar. Vemos que Goohon tiene que enfrentar muchas situaciones con anunciantes y gente que lo había contratado, y parece que recibirá demandas, así que decide ir al abogado que supuestamente es su padre, y cuando éste va, éste le dice que no es su padre, sino un amigo de él. Le cuenta la triste historia que vivió su padre por culpa de su familia. Vemos que Goohon se entera que su padre murió hace 10 años y va a visitarlo donde descansa, y también vemos que lo llama a su madre cuando se entera de todo esto y lo llama llorando. Mientras Goohon, que había ido a ver a Goohon, lo espera en el frío, y al estar ocupado él no pudo ir, y vemos que ella se enfermó esperándolo. Vemos que luego Goohon, algo más recuperada, se cruza a su ex jefa, esta vez esta está más buena, no está tan mala como siempre. Vemos que le cuenta que esa vez que la despidió no fue por Goohon, sino que la despidió la revista porque estaban por quebrar, y tenían que reducir el personal. Vemos que JJ finalmente despierta pero no recupera el habla aún, y solo ve a Goohon cuidándolo de reír. Y recuerda cómo se enteró que Goohon debutaría antes que él, aunque él llevaba más tiempo preparándose para hacerlo. Por último, Don John escribe un artículo sobre Goohon para limpiar su nombre y se lo da a su amigo para que lo publique. Y después ella está pensando en Goohon porque lo extraña, y vemos que él llega para decirle que no llore y la abraza. Y ahí termina el capítulo número 15 de Soy Married a Antifan, o me casé con Antifan. Fue un capítulo que me gustó mucho, un capítulo que pasó de todo. Por suerte Inhyon despertó y está bien. Vemos que JJ finalmente también despierta, aunque no recupera el habla, pero está bien. Yo supongo que con el tiempo va a recuperar el habla. Pero me gustó mucho cómo Goohon estuvo para él, cómo lo cuidó. Me gustó mucho este capítulo, la verdad creo que hacía falta un capítulo así. Vamos a ver en el próximo capítulo, en el 16, qué pasa. La verdad que tengo mucha intriga por cómo va a terminar este drama. Ya que Goohon se está enfrentando a muchas situaciones, como la prensa, la gente. Vamos a ver cómo soluciona eso, porque esto dañó toda su imagen. El haber declarado que su vida es toda una mentira, le va a traer muchos inconvenientes. Así que bueno, este fue el resumen del capítulo número 15. Y en un rato le subo el resumen del capítulo 16. Así que bueno, no quiero ser más largo de este resumen. Me pueden dejar abajo en los comentarios si vieron este capítulo y qué les pareció, y qué esperan para el final. No olviden suscribirse y darle like si no están suscritos al canal. Y nos vemos en la próxima más Nick Play. ¡Chao!